Un lunes por la mañana Empiezan a trabajar Duraron unas semanas Para poder terminar Sesenta kilos de goma Alcanzaron a arreglar Eran cuatro camaradas Los que estaban trabajando En medio de los finales En los cerros de Durango Nada más las sumaderas De abajo estaban mirando Dejaron de trabajar Porque les cayó el gobierno Bajaron a la ciudad Con los morrales siguieron Y por ahí en Juliacán Parece que la cosieron Terminaron lo planeado Son hombres muy decididos Los morrales pesan menos Pero el valor ha subido Lista para transportarla A los Estados Unidos Todo llegó a su destino Muy pronto se regresaron Subieron hasta la sierra El dinero ya doblaron Con los morrales Repletos Otra vez ya se bajaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra vez me amaneció, otra vez estoy bien ondeado Entre pase y pase amigos, pase la noche desloqueando Me siento como quería, pa' seguirla coderreando Soy cocodrilo señores, no se los voy a negar Me gusta pistear cerveza y unos tragos de coñac Ya después me enrollo un primo, pa' poderme serena Entre pase y pase amigos, pase la noche desloqueando Rodeado de gente brava y unas morras por un lado Con el conjunto de los rasos, unas perronas tocando Y ahí va el saludo pa' mi compa, Pedro López Por ahí en la ciudad de Sacramento, California Y también pa' la gente de la ermita de Guanajuato Y no se cuide, compa Pedro Me gusta gozar la vida, por supuesto a mi manera Tengo a mis amigos fieles, que no se portan culebras Me cuidan de aquellos hombres, que andan detrás de mis huellas Aquel que no le haga algo irí, un favor le pediré Que no se admiren de nadie, porque hay un dicho muy bien Y al que el que pa'l cielo escupe, a la cara le ha de caer Entre pase y pase amigos, pase la noche desloqueando Rodeado de gente brava y unas morras por un lado Con el conjunto de los rasos, unas perronas tocando Me dicen el 24, entre la gente importante Mis amigos y parientes, también me llaman Tecate Yo soy nacido en la sierra, en el rancho de la M Y en los negocios donde ando, y anda rifando la suerte Que ya venga a los gareyes, a cantarme mis corridos Salgan perito y cerveza, también botellas de vino Tengo plebada en mi mando, pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente Mi gente me apoya en todo, por eso tengo un lugar Y en el momento preciso, que le he sabido jugar Los números son más fuertes, por todos es muy sabido Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos La jaula no es para el tigre, conoce muy bien la selva Se ocupan redes muy grandes, pa' detener esa fiera Que no se anda por las ramas Se la ripa donde quiera No voy a decir su nombre, por no vender a un amigo Él no le teme a la muerte, es valiente y decidido Y en una troca del año Carga su cuerno de chivo De Mexicali a Salinas, él lleva su cargamento La judicial federal, ha fallado en el intento De echarle el guante a la piedra Ya va para Sacramento El listo como el venado, sabe bajar al aguaje Para enfrentarse al peligro, siempre le sobra el coraje Y si le salta un gallito Ni modo que se le raje Dejen que ruede la bola, yo aquí termino el corrido La piedra de California, a la reja no ha caído Mientras la suerte no falle No va a sentirse perdido Había una pieza en la sierra Las metralletas tronaban Había perico y licor Muy a gusto la pasaban Con un cuerno entre sus manos El jefe los observaba El festejo es pa' su gente Pa' sus hombres de confianza Los que se juegan la vida Para cuidarle la espalda Ellos también se merecen Pegarse una destrampada Con un cuadro de lavada Y botellas de tequila También cerveza y bocanas Al aire se divertían Y el jefe a ver el relajo Una sonrisa tenía Música Música Pocos patrones como él Que saben granjear su gente Él viene de cuno humilde Y eso lo lleva en su mente Oriundo de Sinaloa Una de puros valientes Música Por eso todos lo estiman Lo respetan y lo admiran Y sin pensar Y sin pensarlo dos veces Por él se juegan la vida Y como es bueno el señor Hasta el gobierno lo cuida Música Ese aparro de esta altura Pa' que les digo apellido Como una fina persona El hombre es reconocido Por eso por mucho gusto Yo le canto su corrido Música 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 El chivo le dice al burro Ya está la carga arreglada Vas a llevar pura goma Sales en la madrugada Yo me voy adelantando Allá te espero en Tijuana Llévate tu periquito Pa' que la vayas mareando No te vayas a dormir Por si te van revisando Y si te duermes Ya sabes La ley es del contrabando Música Él aburroteía conmillo Para pasar cargamentos Cuando encontraba retenes Hacia la cara de menso Pero no más Él sabía Que era un hombre de talento Música Música Había salido un domingo De un rancho de Sinaloa A como diera lugar Iba a pasar esa droga Cuando pasó en el Mexicali La marrugía la troca Así llegó a California Pasando aquel polvo oscuro Cuando descargaban todo No más rebustaba el burro Felicitando al chivo Por ser un hombre seguro El burro quería colmillo Para pasar cargamentos Cuando encontraba retenes Hacia la cara de menso Pero no más Él sabía Que era un hombre de talento Música 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 Señores, soy parrandero Como me gusta el argüende Me gusta mucho lo bueno Y me gustan los placeres Medio kilo de lavada Me alcanza pa' dos, tres días Porque está grande la boda De compas y policías Que nadie conteste el radio No es hora de trabajar Mujeres están sobrando Y dinero pa' gastar Atizando las narices Con todo el vito colombiano Así somos más felices Cuando andamos parrandeando En la plaza los mariachis Empieza la borrachera Luego le sigue la banda Cuando se prende la fiesta Y al res de la madrugada Que me acompañe el norteño Con corridos chacalosos Quemando leñan el fuego Y ahí le vamos a los quemas De los cuatro carriles Uno pa' arriba viejones Pa' arriba, pa' arriba El vicio nunca se acaba Hay que seguir parrandeando Tequila, Perico y Mota Norteño y banda tocando Cuando va a lo que la violeta De golpe la levantamos Y si hay mucha turbulencia Con Mota la pasiguamos Que suene la balacera Cuando el sol se esté asomando Y nos vamos pa' la sierra Por otro kilo de hidro Es bonita la loquera Sabiéndola controlar Es bonita la violazo Sabiéndola aterrizar Hasta San José de Gracia Saludos pa' mis amigos Porque hasta la madrugada También andan aprendidos Aquí ya se prende el cerro Vamos a seguir pisteando Señores, soy parrandero Y dueño del contrabando ¿A poco no? ¡Fuímonos! Estado de Sinaloa Como hay gallitos bragados De chico se mira el pollo Que va a salir aventado Se los digo en el corrido El que ahorita estoy cantando Del saucito Sinaloa De ahí salió un gallito fino Salió a rifarse la vida En busca de su destino Y se fue a brincar la barra Pa' los Estados Unidos Siempre en su mente llevaba Y algún día iba a progresar Y luego, luego la puso A su cabeza pensar Y ver como era más fácil Para dolares ganar Francisco Tañez se llama Pero muy pocos Pero muy pocos lo saben El vagón le dicen todos Amigos y familiares Hombre muy reconocido Aquí por estos lugares El vago es hombre derecho Humilde, sincero y leal Toda la gente lo quiere Porque se da a respetar Y en las buenas y las malas Nunca se sabe raja Le gusta gozar la vida Se la pasa todo dar Con una dama a su lado Y dinero pa' gastar Es una troca del año La que trae para pasear La que trae para pasear Quiere mucho a sus hermanos Sus padres con más razón Su madre siempre al pendiente Les echa su bendición Los quiere más que a su vida Los lleva en su corazón Los lleva en su corazón Con mi sombrero bien puesto Voy a empezar a cantar Para contarles un poco De lo que es mi Michoacán Donde hay hombres muy valientes Y que saben trabajar Pura hierba de la fina Siembran por todos los cerros El zancudón y les quema Sus colitas de borrego No se si la ley les teme O si cooperan con ellos En Aquila y el ranchito En troques y colmeneros Hasta las hembras valientes Saben manejar los cuernos Y tienen buenos controles Entregar los cargamentos Rancho de tierra caliente Aguililla y Cualcomán Donde hay puros toros bravos Que nadie los va a manzar Y no olvidar a Tepeque Lázaro y a Patzingán Y un saludo Y un saludo pa' mi compa Pancho Gutiérrez Y pa' toda la gente pesada Del estado de Michoacán ¡No se cuente, compa! Por la noche con los burros Bajan por toda la sierra Para cargar los camiones Que llegan de la frontera Y toda la mercancía Cambian por unas maletas Qué bonitas son sus fiestas En tiempos de Navidad A palenques y charreadas Artistas van a cantar Bandas y grupos norteños De fama internacional Por todas las carreteras Viven burlando retenes Estado de Michoacán Eres tierra de valientes Tienes pura gente brava Que ni al gobierno le temes Yo vengo desde Durango A visitar la plebada Tengo mi tibujera Tengo mi tibujera El año que me pisto la fajada Con dólares en la bolsa Para empezar la parranda No me espanto con la muerte, mucho menos de la nada Mi acero traiga cerveza, que aquí la cosa es calmada Mis amigos me acompañan, aquí no les falta nada Voy a echarle un pericazo, porque la cruda me mata Esas camarillas y pan, de la boca que quema y nata Que viene desde Colombia, a la tierra mexicana Alítense las narices, porque les puse una línea La coca es buena, mi amigo, y véntele a sus amigas Que ya tienen buena guapa, que el pueblo las alucina Un amigo michoacano me está esperando en la sierra Me dice que la amapola ya está soltando la bola Hay que saberla rayar, para que suelte la goma Ya con esta ahí me despido, dándome un buen pericazo Para que me espante el sueño, con el trago lo hagamos Reenviar este saludo, a todos los de Durango Yo a la lobo a la rampa, y revisen con cuidado Y al compa que la maneja, hagan lo que cante claro Por los datos recibidos, estos llevan contrabando Oiga paisa de donde viene, le preguntaba el agente Por la ropa que usted viste, es costeño me parece Oficial yo soy jarocho, vengo de tierras calientes Y ese que trae el sombrero, le dice ser desaguayo Tal como nos lo dijeron, le dice el sargento al cabo Revisen bien esa lobo, tienen que sacarle el clavo Revisaron bien la lobo, y no le encontraron nada Disculpe amigo jarocho, y usted también camarada Alguien por clave nos dijo, que ustedes traían carga Nosotros somos decentes, los dos somos ganaderos Vamos por unas muñecas, que vienen desde el arelo Son blancas de pelo rubio, y cargadas de dinero Buena suerte camaradas, le dicen los oficiales Otra carga compadrito, que pasamos bien sus barbas Ya con este son diez viajes, si no se, nos trae la carga Con una hija miran, hombre de barba cerran Con un acento de orden, así manda su plebán Caballero y buen amigo, al plero del trance llama Como si fuera morchón, así lo sigue su raza Siempre lo miran cargados, de su vida o de baja Si calienta mucho el sol, se encuentran con todo y carga Por eso es que me lativo, no tiene bien merecido Números para las cuentas, la mano para el amigo Caricia para las damas, balas para los enemigos Dale a este bonito saludo para la familia Chávez, oiga Oye, odiados en la mafia, bajadores y valdios A imaginar el gobierno y a los malagradecidos Por donde pasa el mochomo, queda bien limpio el camino Se aproxima un 32, junto con un 36 El 7 le dice al 20, quiero que se pongan 100 No esperen la 27, empezando a amanecer Para playas en Guerrero, para Tequila, Jalisco Pa' mujeres, Culiacán, Nicunel, Badiraguato Pa' un buen amigo, un abrazo Y ahí nos guachamos al rato Y un saludo pa' la banda de los figurones Del San Luis de Colorado Mándale gelón, mi hermano Con detesto Desde que hicieron las armas No hay enemigo pequeño No más que me busquen brinco Con esta arma que yo tengo Aquí me respetan todos O los mandaré al infierno Yo no tengo ni un amigo Mi único amigo es el cuerno Cuando me subo a la sierra Cuando me subo a la sierra Con esto yo me entretengo Tomando las nopaleras O uno que otro del gobierno Me dicen el chico, pero mi cozo Fue lo que a mí me han quemado En las cosas del negocio Eso a mí no me preocupa Ya le tengo listo el pozo Desde que hicieron las armas No hay enemigo pequeño No más que me busquen brinco Con esta arma que yo tengo Aquí me respetan todos O los mandaré al infierno Ya me voy para la sierra A cultivar mi negocio Mientras yo siembro la hierba Yo me pongo muy gostoso Más cuando caen compradores A comprar de mi negocio Ya no puedo ni dormir Cuatro días de la semana Puesto mi celular Y ahora me habla la plebada Es el compita Carlitos Y la luna desvelada Júntame a los compitas Pa' que me vengan a tocar Pues estoy en el privado A alguien por la libertad Y que suenen los corridos Para empezar a cristiar Él es hombre de palabra Él es hombre llamador No le gusta la violencia Le gusta el pachangón Sirva letra de bucanas Para Carlos y el patrón Sus amigos lo acompañan También son hermanos Rubén Por lugares de banda Hay siempre donde ver Toca la banda la besa Porque no lo amanece Él es hombre de palabra Él es hombre de valor Díganos lo que le sobra Pa' que sigan el pachangón Si avanece el Mazatlán Ay, yo con el Maregay 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 Lo tenemos que cuidar Lo tenemos que cuidar Recuerdo la vez pasada Cuando se puso a tomar Se llevó a una jovencita Al salir de aquel lugar La puerta ya se cerraron Pa' parar en el Redentón Conozco muy bien su mañar Esta vez ya se fijó Ya que dice esa lucita Es señal que amaneció Pa' variar quien lo visita Es su amigo el coronel Está bien acompañado Por la reina que usa él Vale más sacar la nuestra Porque no lo va a parecer Que se traigan las muchachas Más bonitas Pero ya la mejor es pa' mi amigo Que hoy nos vino a visitar Y si acaso no le gustan Dáyanle una sin usar No hablaremos de negocios Porque todo marcha bien Que le tirban más que girar A mi amigo el coronel Cuando el jefe está de buena No se mide al complacer Se emociona con corridos Y con este mucho más Cada vez que se termina No se cansa de escuchar Lo repite y lo repite Más no sé por qué será No se monstruo No se picha No a quin tono No al parque No a quin tono No al bañ Gracias.